Este 2020 ha sido un año de aprendizaje para la humanidad por todo lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay buenas noticias para los amantes de los fenómenos astronómicos en lo que queda de este mes de diciembre. Acá, en El Nuevo Siglo, le contamos cuáles son los eventos astrológicos que finalizarán en este 2020. La lluvia de estrellas gemíneas y el eclipse de sol sobre gran parte de Sudamérica han sido los sucesos que han dejado los primeros 14 días de este mes, pero aún faltan los fenómenos más llamativos que espera con ansias la humanidad. Este 14 de diciembre se pudo observar el eclipse que fue catalogado por la NASA como una conciencia celestial. Los países que lograron observar en su totalidad este hecho fueron Chile y Argentina. Este eclipse duró alrededor de 2 minutos y 4 segundos, logrando una clara visibilidad de la corona del Sol. Además, los astrólogos tuvieron la oportunidad de observar los campos magnéticos saliendo de los polos de la estrella. Se trata de la aparición de la estrella de Belén, que guió a los reyes magos de Oriente hasta el pesebre donde nació Jesús para rendirle homenaje y entregarle oro, incienso y mirra. En realidad, no es una estrella como tal. Este fenómeno se produce por la alineación entre Júpiter y Saturno, que se acercarán lo suficiente como para que parezcan un solo astro, provocando un potente resplandor. La última vez que se observó este fenómeno fue hace 800 años durante la Edad Media, donde varias personas la nombraron como la estrella de Belén. La mejor ubicación para ver este inédito suceso es cerca del ecuador, aunque se podrá observar desde cualquier lugar del planeta. Según algunos astrólogos, este evento se volverá a repetir el 15 de marzo de 2080. Después de esta fecha, Júpiter y Saturno pasarán un largo tiempo sin que se vuelvan a alinear. Las predicciones hablan de otra posible conjunción hasta el año 2400. Algo parecido con el cometa New Psy, que pasará dentro de 6.000 años otra vez. Esta es la segunda lluvia de estrellas que se presentará en el mes de diciembre, siendo con mayor claridad el 21 y el 22 de este mes, además de la luna llena del 30 de diciembre que despedirá el 2020.